de la derecha Ahí vamos a ver si podemos ver la imagen Ahí vemos a Isabel, efectivamente se ha encontrado ya con su hermano, cogida de la mano de su hermano Isabel sonriente Escuchamos a los seguidores Sin gafas, saludando Sonriente Yo la veo muy, muy, muy feliz Muy pletórica, compañera No sé qué sensación os puede dar a vosotros Y emocionada, Isabel Pantoja Isabel saludando a sus seguidores Vamos a ver ahora Vamos a ver si se puede producir el momento en el que podamos tener las primeras declaraciones Pero Isabel yo la veo muy, muy emocionada A punto incluso de llorar os podría decir Estamos colocándonos, compañeros Aquí estamos intentando organizarnos Ahora Vamos Aquí, abriendo para acá Venga, voy colocando aquí Lloré, ya no es para otro porque si no nos pasamos Sí, efectivamente Vamos porque nos pasamos Yo, yo Isabel Pantoja, aquí la vemos Como se está acercando Vamos a intentar acercarle el micrófono Isabel, ¿qué tal? Vamos Isabel, buenos días Va a pillar el coche a mí, vamos a ver Isabel, ¿cómo te encuentras? ¿Contenta o no? Isabel, que no hace declaraciones Que sí le manda besos a sus seguidores Vamos a intentar acercarnos de nuevo Porque la verdad Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estamos en directo para Televisión Española Vamos a ver si podemos conseguir Algún tipo de declaración Bueno, pero se ha parado Inés Porque es que es imposible continuar Ya estáis viendo a la Guardia Civil Como está custodiando Y llevando el coche, pero Totalmente imposible Por eso no puede avanzar mucho más el vehículo Porque los cámaras de Televisión Los fans, todo el mundo está adelante Vamos a intentar acercarnos en primera fila Isabel